Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Les damos la bienvenida al programa Cadena de Vida. Como siempre a mi lado, Andrés Señor, director de PazAway. Y hoy se encuentra con nosotros vía Skype el pastor Guillermo Soco. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por participarme en el programa. Hoy tenemos un tema muy interesante. Lo es para mí y yo sé que va a ser para todos. Que es el autoestima y la Biblia. Qué interesante. Pastor, algo tan impresionante dar la parte bíblica ante todos estos temas que nos consumen acá como seres humanos. Pero ahora vamos a ir directamente a PazAway. Porque PazAway siempre tiene novedades. Hay cosas nuevas que compartir. Y en este caso, PazAway recuerda de a dónde venimos. Muy importante. Porque celebramos la vida. Definitivamente. Bueno, primeramente es un placer estar contigo nuevamente. Gracias por la conducción del programa. Para la audiencia que no sabe quién es PazAway, PazAway es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Queremos celebrar sus vidas. Y justamente en relación a este tema de la autoestima, yo creo que aparte de aprender a valorarnos nosotros mismos, y eso lo vamos a hablar durante el programa, tenemos que aprender también a rescatar y valorar las enseñanzas y los regados de nuestros antepasados. Aprender de dónde venimos, cuál es nuestro origen, en este lindo programa, Cadena de Vida, somos un eslabón de la cadena de vida, que queremos recordar la memoria de ellos. Y en eso es justamente lo que PazAway. He estado pensando muchísimo en esto Andrés, la importancia de que celebrar las vidas de aquellas personas tan importantes que están hoy en la presencia del Señor, de poder seguir compartiendo el testimonio de vida para que otros también se puedan conectar con esos testimonios y ser edificados a través de esas historias de vida. Y yo sé que podemos hacerlo a través de imágenes, a través de videos, a través de textos, o todo lo que esté en el corazón de la persona, hasta nuevas ideas le pueden a ustedes presentar como forma de honrar esas vidas. Definitivamente, desde PazAway queremos honrar esa memoria, queremos que la gente reconozca y aprenda de ese legado de su familia, de ese legado, no solamente de su familia, puede ser amigo, puede ser personas allegadas, pueden ser pastores, pueden ser toda esa cantidad de legado de experiencia que ellos han plasmado. Queremos que a través de la familia, a través de PazAway, tengan un lugar donde poder plasmar esa información. Hay personas que quieren redactar toda una hoja de vida de cada persona, hay personas que lo que quieren es decir, recuerdo la memoria de mi abuelo, hay personas que quieren subir fotografías de las épocas, de cualquier época, recordarlos desde que nacieron, recordarles de dónde vienes, de dónde eres, y ese recuerdo tiene que permanecer por siempre. Así es Andrés, y la verdad que es una visión y una misión muy bella que ustedes conducen y llevan a cabo para toda la humanidad, porque PazAway está en todas partes del mundo, no es que me encuentre en un país o un estado en específico y no pueda accesar la plataforma de PazAway. Sí, correcto, realmente desde cualquier lado estamos empezando con inglés, español, italiano también va a ser otro de nuestros idiomas, y realmente pronto estamos en un proceso en este momento de reestructuración y mantenimiento de la página, y en las próximas dos semanas tenemos otra vez todo levantado nuevamente, con toda la cantidad de historias de personas, y que todos los que quieran realmente utilizar nuestra plataforma, y cualquier pregunta estamos a la orden, después vamos a dar la información de PazAway. Y quiero aprovechar y darle las gracias por esta oportunidad como directora ejecutiva de este programa Cadena de Vida. Es un privilegio estar aquí, es un honor estar aquí, y compartir y conectar con todas las personas que nos ven y nos escuchan a través del mundo, tanto local como fuera del país. Muchas gracias. Más bien nosotros somos los que te damos las gracias por este lindo programa, que ya estamos en el programa número 29 hoy. Así es, tenemos que celebrar también esta etapa, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a celebrar con el pastor que se encuentra vía Skype desde Argentina. Pastor, gracias por estar aquí. Y vamos directamente a la Biblia. La Biblia obviamente nos conecta con estar bien y hacer el bien, que es muy importante en cuanto al tema de la autoestima. Sí, fundamentalmente la autoestima es la valoración, como bien ustedes lo dijeron hace unos momentos. La autovaloración propiamente de cada uno es lo que pensamos, es lo que sentimos respecto de cada uno. Y eso va a dar de alguna manera un resultado, como todo en la vida, lo que uno piensa es lo que termina sintiendo y lo que termina sintiendo es lo que termina actuando. Al fin y al cabo es como la cosmovisión de alguien, es su mundo, es su mundo como él organiza su mundo. Y creo que justamente la autoestima es parte de la cosmovisión. Por eso encontramos por qué la gente hace lo que hace y por qué piensan lo que piensan. Porque es muchas veces cómo se evalúan a sí mismos o cómo se sienten a sí mismos frente al mundo y fundamentalmente cómo se sienten consigo mismos en esta autovaloración. Así que creo que es una parte fundamental. La Biblia nos habla acerca de esto, aunque no encontramos la palabra autoestima en la Biblia. Es un neologismo, es una nueva palabra que está acuñada fundamentalmente por la sociología, por la psicología. Pero que de alguna manera encontramos en la Biblia ese principio que cuando uno comienza a indagar un poquitito y sobre todo va hacia el origen, hacia el principio, va a encontrar fundamentalmente que el segundo mandamiento es el que nombra algo acerca de esta autovaloración. Porque el segundo mandamiento, como bien todos conocemos, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjese qué interesante que no se puede valorar o amar a alguien si primero la valoración no empieza por uno. Como que el segundo mandamiento tiene dos mandamientos incluidos. El primero es amarnos a nosotros mismos, porque si no nos amamos a nosotros mismos no vamos a poder transmitir amor y afecto hacia nuestro entorno. Por eso la autovaloración, por eso la autoestima es una condición necesaria y fundamental en todos los seres humanos. Tal vez con el decurso del tiempo vamos a ir hablando algunas cosas más que la Biblia presenta acerca de esto. Pero creo que con una introducción puede llegar a ser bastante interesante que ya el segundo mandamiento, sin nombrar la autoestima, nos está induciendo a poder querernos, amarnos y valorarnos como Dios nos hizo. Pastor, el autoestima, como usted acaba de describirlo, pero cómo el enemigo entra a la vida de los seres humanos y acaba con eso que nosotros entendemos y conocemos como autoestima, que es el valor del ser humano. Bueno, justamente por ser personas humanas, descendientes de otros seres humanos, obviamente, no creemos, por lo menos yo, en la teoría de la evolución, los humanos descienden de los humanos. Así como somos una raza caída, caída de la gracia de Dios, Dios vino a restaurar, a recuperar nuestro estado original, por llamarlo de alguna manera. Entonces lo que uno puede percibir a lo largo de la Biblia es que esa autoestima puede dañarse en dos extremos totalmente diferentes. Puede haber una autoexaltación, o sea, una autoestima demasiado elevada, que la podríamos llamar orgullo, que la podríamos llamar narcisismo inclusive, y eso también va a deteriorar la imagen. Y por el otro lado, el otro extremo es una autoapreciación baja, que también va a hacer que la imagen de uno se deteriore y uno comience a tener tal vez una idea falsa de la realidad. Personas que caen en depresión y personas que están con un bajo nivel de autoestima son personas que también son muy vulnerables a los efectos del enemigo sobre nuestras almas. Por eso creo que Jesús viene a traernos a todos un equilibrio, viene a normalizar, si me permiten usar esta palabra, nuestro estado interior. Nuestra alma se normaliza con Cristo. Ya sea aquel que está demasiado alto en su autoestima, la Biblia lo invita a bajar, y aquel que está demasiado bajo en su autoestima, la Biblia lo invita a elevarse, y eso se llama nivelación. El que está alto lo bajan, el que está bajo lo suben, y eso es lo que podríamos nombrar como un equilibrio. Cristo viene a traer un equilibrio en nuestra vida, aún en esta área fundamental, el área de la autoestima. El autoestima se conecta muchísimo con el estado emocional, y eso puede ser positivo o negativo. ¿Cómo lo podemos nosotros llevarlo a ese lugar de central, de centro, diría yo? Bueno, personalmente sostengo que ese estado de equilibrio llega a través de Cristo. Cuando uno comienza a conocer la palabra de Dios, uno entiende este principio, donde Dios quiere restaurar aquellas cosas que se han dañado. En la antigua filosofía griega, se enseñaba acerca del medio dorado, que enseñaba básicamente lo siguiente, la felicidad, como una de las propuestas de Aristóteles, que buscaba definitivamente la felicidad, decía, no se encuentra en ninguno de los extremos, la felicidad se encuentra en un medio, en un equilibrio. Que al fin y al cabo es un principio que aplicamos continuamente en la vida, cuando uno va a negociar, cuando uno va a conversar con una persona, siempre al fin lo que uno termina haciendo es llegar a este medio dorado, a este equilibrio, y eso es también lo que sucede en nuestra alma. Jesucristo nos vino a equilibrar. Hay varias escrituras que nos muestran cómo Dios quiere tratar con el ser humano. Por ejemplo, el Salmo 138, versículo 6, nos dice que Dios es excelso, atiende al humilde, pero que al altivo lo mira de lejos. Es como que Dios alza su mirada y al altivo lo ve muy lejos. Entonces nos invita a que podamos también nosotros reconsiderar nuestro lugar en el mundo, reconsiderar nuestra posición. Mucho tiene que ver con nuestra historia, como Pass Away también lo hace, porque todos, como hablábamos hace unos instantes, tenemos una historia, tenemos un pasado, somos descendientes de alguien y eso nos aporta también algo en nuestra vida. Y bueno, lo importante es que podamos llegar a equilibrarlo, que podamos llegar a entender que en Cristo uno tiene que vivir una emoción y una sensibilidad equilibrada. Creo que es una manera de estar mejor en este mundo y no es algo que todos lo pueden lograr o que lo pueden alcanzar. Por eso digo, la Biblia a través de su mensaje y nuestro Señor a través de su presencia en nuestra vida son los que nos ayudan a poder vivir en ese equilibrio emocional, equilibrio del alma, finalmente. Hay mucha gente que nos están viendo y a lo mejor tienen su estado emocional muy bajo, otros se sienten bastante bien, pero con muchas luchas y problemas. Y yo veo esto como la cruz. La cruz hay como un balance y también lo veo como si fuera como un cierto equilibrio, como una balanza. Qué importante como Dios creó todas las cosas tan perfectas donde existe el balance. De no ir mucho para hacia un lado ni para hacia el otro, sino mantener ese equilibrio, ese balance para nosotros poder vencer y sobrepasar todos los obstáculos y todos los problemas que se nos pueda presentar. Ahí existe también el fracaso y el éxito, Andrés. Sí, por supuesto. Sí, nosotros tenemos que aprender a este proceso de la autoestima, de aprender a valorar y aprender a conocernos a nosotros mismos, valorar realmente quiénes somos, cuáles son nuestras habilidades que tenemos, cómo realmente lo ejercemos. En la medida de que, como el pastor Guillermo dijo, si nuestra autoestima está muy alta, podemos caer realmente en un proceso que es negativo. Es decir, podemos terminar realmente en soberbia, podemos terminar en una autoidolatría que al final es totalmente negativa y que al final nos separa de Dios. Desde el punto de vista de una autoestima que debe ser la que nosotros podamos realmente tener con el objetivo de poder cumplir nuestros logros, nuestras metas. Recordémonos que al fin y al cabo cada uno de nosotros tenemos un propósito de vida que es alineado y debe ser alineado con la palabra de Dios. Si realmente nosotros tenemos una autoestima muy baja, no vamos a poder lograr toda esa cantidad de cosas que queremos hacer y al final podemos terminar como decía el pastor Guillermo en depresión, en una culpabilidad extrema, en un proceso negativo completamente que es desde el punto de vista humano muy malo pero que desde el punto de vista cristiano es también realmente se va por el camino completamente equivocado y nos separa directamente de Dios. Espero no salirme de tema pero muchas de las cosas de la carne son las pasiones y muchas cosas que nos suceden cuando nos sentimos tristes, abatidos, cansados, la carne se nutre de esos niveles de estado por eso tenemos que tener el balance en Cristo Jesús, en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, alimentar el espíritu y levantar el cuerpo a un nivel donde podemos susistir en todo tipo de temperatura, todo tipo de altibaja, todo tipo de generación que la vida nos enfrenta poderlos llevar a cabo. Pastor. Absolutamente. La cruz es niveladora. Cuando todos vamos a la cruz, la cruz nos ubica a todos en el lugar en que debemos estar. Dios por encima nuestro y nosotros todos como hermanos y hermanas en el mismo nivel. Después habrá distintos grados de responsabilidad según las tareas que nos toquen en la vida. Pero realmente la cruz es absolutamente niveladora para todos y allí encontramos también satisfacción para nuestra alma. El Nuevo Testamento también nos habla. Juan en su primera carta en el capítulo 3 versículo 1 nos dice miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. A veces no entendemos esto y caminamos en esta tierra pensando hasta con una crisis existencial para qué estamos aquí o hacia dónde nos dirigimos y Juan se encarga de ubicarnos precisamente en el lugar donde tenemos que estar. Somos hijos de Dios. Eso nos eleva eso nos levanta eso nos pone en un lugar muy especial que siempre por supuesto hay que mantenerlo en equilibrio porque a veces uno por una propia debilidad humana podría empezar a creerse que está en un lugar superior o que es superior a otros la Biblia nos recomienda y nos dice que bueno que cada uno considere a los demás como superiores al mismo y esto palabras de Pablo ahí en el libro de Filipenses en el capítulo 2 considerándonos siempre en esa en ese lugar nivelatorio que nos da la cruz y no nos olvidemos nunca de esto ahora por el otro lado aquellos que están deprimidos que están amargados tal vez le pasaba un poco a sus discípulos Jesús les dijo a sus discípulos ahí en Mateo capítulo 6 ustedes valen más que todas estas aves y en el mismo capítulo Jesús vuelve a decirles que los lirios del campo nunca o mejor dicho que Salomón nunca se vistió como uno de los lirios del campo y que nosotros valemos mucho más que yo así que ahí encontramos también que Dios nos levanta e intenta por medio de su palabra y a través del trabajo que hace su Espíritu Santo en nuestro corazón elevar también nuestra autoestima porque ya sea que esté exaltada o que esté disminuida las dos son inhabilitantes para que Dios nos pueda usar así que creo que era el punto que estábamos discutiendo hace un instante la cruz es nivelatoria y allí tenemos que ir todos definitivamente pastor y qué importante es este programa porque lo que más queremos es que las personas puedan llegar a ese lugar para que no se encuentren en una situación donde pueda ejercer una enfermedad donde se puedan sentir desahuciados donde piensen que no hay esperanza donde se sientan que no hay un lugar para ellos donde se sienten solos hay tantas cosas que el ser humano sufre cuando no llega a ese balance a ese lugar a donde se encuentra la cruz que la cruz lleva nuestras cargas no necesariamente tenemos que llevarlas nosotros porque Dios nos ayuda a encontrar ese lugar de paz ese lugar a donde podemos realmente tener ese momento de pensar de meditar y de poder solucionar porque si hay una salida y en Cristo siempre es a tu beneficio Andrés por supuesto sobre todo en estos días de esta semana que todos los cristianos vivimos con mucha intensidad digamos toda la pasión de Cristo y al final realmente la resurrección justamente creo que este tema nos ayuda a entender un poco más de que para lograr estos temas tanto humanos como al fin y al cabo espirituales y divinos de crecer en Cristo realmente ese es el camino Andrés que importante es dejarle saber a toda persona que nos escucha y nos ve a través del mundo entero que estamos aquí para ellos que nos pueden enviar un mensaje que si tienen alguna ansiedad de algo o algo que los lleva fuera de vivir en paz que pueden compartir con nosotros nosotros podemos orar por ellos también podemos traer otros temas que les pueda hacer a ellos edificante para que puedan transformar sus vidas a través de nuestro Señor Jesucristo Pastor qué bueno que ofrezcan esta posibilidad de contacto porque estoy seguro que hay muchísimas personas que necesitan tratar este tema muchas personas que se sienten menos muchas personas que están discapacitadas emocionalmente porque simplemente su imagen de sí mismo está deteriorada así que todo aporte que podamos hacer creo que va a ser absolutamente importante pero fundamentalmente decir que es en Cristo donde uno encuentra la bendición es el lugar de reposo la Biblia habla de él como que es nuestra roca fuerte es nuestro lugar de refugio allí podemos estar seguros volvámonos a Cristo en tiempos tan difíciles tan complicados como los que estamos viviendo en todas partes del mundo se nos van acabando los recursos humanos se nos van acabando las posibilidades pero creo que al fin y al cabo eso va a ser bueno porque vamos a tener que terminar mirando un poco más al cielo mirar un poco más para arriba cosa que hemos dejado de hacer y reconocer que ese Dios que nos ama está extendiéndonos la mano todos los días así que yo les agradezco también a ustedes por lo que están haciendo para tantas personas a través del mundo por este medio y espero que esto tenga el resultado que Dios sin duda ha planeado con con Passaway y con el programa que están realizando que es una bendición tremenda Pastor que importante es como usted acaba de describir y de exhortar de tener esa relación con Dios porque tenemos relaciones con tantas personas que nos rodean hasta personas que nos conocemos y le prestamos el oído les damos el tiempo como no a nuestro creador al que nos creó al que nos fundó que nos envió a la tierra él conoce todo que tiene que ver con nosotros y eso es lo más importante yo creo nutritivo de este programa que puedan ir a la cruz volvamos a la cruz realmente no es no es una religión la cruz no es una religión es un encuentro con Dios es una relación y siempre nos va a dejar algo positivo un saldo positivo por eso no es una cuestión de discusiones religiosas es una cuestión de una decisión espiritual que uno tiene que tomar de conectarse con ese Dios porque nuestra alma está preparada para conectarse con Dios el alma humana tiene ese campo especial que se llama el espíritu que es lo que nos permite tener esa comunión si fuéramos animales bueno no tendríamos esa posibilidad pero como seres humanos tenemos que aprovecharlo porque inclusive un día vamos a tener que presentarnos a rendir cuentas porque es lo que hemos hecho con nuestra propia vida y con la posibilidad que Dios nos dio así que bueno es una invitación a todos los oyentes o televidentes que puedan replantearse esto en su vida y volver a Cristo porque allí está la verdadera la verdadera solución la solución que la humanidad estuvo esperando y está esperando está en Cristo Jesús Pastor quiero aprovechar este momento para pedirle que nos comparta sobre su ministerio algo que usted tenga en su corazón para todos nuestros oyentes bueno desde hace unos cuantos años estamos pastoreando aquí en en Buenos Aires en la iglesia de Villa Libertad en una zona que se llama San Martín en el Conurbano provincia de Buenos Aires y desde allí estamos transmitiendo la palabra del Señor trabajando con muchísima gente no estamos haciendo nada fuera de lo común estamos haciendo lo que muchos pastores están haciendo alrededor del mundo que es llevar este mensaje que es poner en los oídos de las personas estas palabras que son las que he visto como personas se levantan personas se restauran y realmente lo digo con mucha convicción y mucha vehemencia porque uno lo ve personas que estaban a ver desestimadas por la sociedad personas que tal vez estaban en la delincuencia y que muchas veces son desechadas realmente por el resto de la sociedad y ver como Dios los restaura y ver como Dios reconstruye literalmente reconstruye sus vidas gente que vivía en la calle tengo en mente personalmente en este momento a un muchacho que llegó a la iglesia que tenía condición de calle hoy es un estudiante universitario o tengo en mente otras personas que realmente estaban en lo más profundo de la delincuencia y hoy son siervos de Dios entonces no nos podemos callar de ninguna manera este mensaje es transformador por eso digo no es una religión la religión no tiene el poder de transformación tiene el poder de calmar el alma pero no tiene el poder de la transformación es en Cristo es su mensaje el que realmente cambia no nos olvidemos nunca de esto esta es la clave para poder llegar al cielo gracias pastor y quisiera también en este momento que nos comparta sobre sus contactos como lo podemos contactar bueno a través de mi mi mail tengo un mail fundamentalmente que es lo que estoy usando en este momento que es correo ministerial arroba yahoo punto com punto ar allí podría recibir algunas preguntas o hacer simplemente un contacto y bueno lo ofrezco para todos aquellos que de alguna manera lo necesiten y podamos este de esta forma ayudar también porque la idea es esa es extender nuestra mano y colaborar y ayudar en todo lo que uno pueda no importa de que parte del mundo sean las personas hoy con los medios que tenemos uno puede extender una mano internacional realmente a través de la tecnología así es pastor muchísimas gracias andrés cuéntanos sobre los contactos de PASAWAY y también si hay algo en su corazón que quiera compartir sobre este tema bueno definitivamente creo que hemos tocado el tema de la autoestima un tema bien importante y como decía el pastor Guillermo debemos tratar de que eso se balancee para que nuestros objetivos sean cumplidos en el camino de Dios para PASAWAY la pueden contactar a través de info arroba PASAWAY punto rg que es nuestro email desde cualquier parte del mundo nos pueden comunicarse PASAWAY es P-A S-S-A W-A-Y punto o rg pueden también contactarnos a través de las redes sociales facebook twitter instagram nos pueden aparecemos como PASAWAY LLC y a través de nuestra en Estados Unidos pueden llamarnos a nuestros centros 1-844-PASAWAY 1-855-PASAWAY que es 727-7292 estamos a la orden para todo el mundo para toda la audiencia muchas gracias Andrés muchas gracias pastor muchas gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros escuchando sobre el tema que hoy ha sido un tema que ha cambiado muchísimo nuestro pensar sobre la importancia de la autoestima y la versión de la Biblia gracias por prestarnos sus corazones por escuchar todos los temas que traemos todas las semanas para edificar no tanto nuestras vidas pero las vidas de cada uno de ustedes queremos escuchar quiero que nos escriban que nos contacten y también que nos den algunas ideas sobre algunos temas que les pueda ser de interés aquí estamos para servirles a ustedes los amamos y los bendecimos y hasta la próxima acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de PASAWAY te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway.org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor o al 1-855-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY a los teléfonos Gracias.